¿Qué tal? Vamos a desbloquear un video, vamos a desbloquear un iPhone, el iPhone es de la compañía Sprint y es iPhone 4S, lo podemos ver por las antenas es un iPhone 4S y para esto vamos a desbloquearlo con la GBA SIM CDMA es esta y ya trae aquí su SIM de reseteo ya que esta SIM, esta GBA siempre viene configurada para que se use con los iPhone de Verizon y con esta la vamos a configurar para poderla usar con Sprint vamos a abrirla, vamos a sacar la GBA listo este iPhone ya tiene Cydia que es necesario también tenerlo con el jailbreak para configurar la GBA vamos a sacar el SIM, el SIM blanco primero vamos a introducirlo en el iPhone vamos a insertar primero el SIM blanco el SIM de reseteo junto con la GBA vamos a esperar aquí a que reconozca listo aquí vamos a seleccionar el carrier con el que está bloqueado actualmente el iPhone en este caso es un iPhone de Sprint seleccionamos Sprint y nos dice que ya ha sido reprogramada la GBA para que lo puedan desbloquear con Sprint damos a aceptar vamos a ahora a sacar la GBA vamos a sacarla y ahora si vamos a utilizar nuestro o usar nuestro SIM o micro SIM de Telcel de Movistar, etc. la compañía que lo quieran utilizar vamos a insertar vamos a insertarlo insertar posteriormente vamos a ir a Cydia bueno primero que nada chequen que tengan conexión a internet en este caso conectense a su red wifi ok ya tenemos aquí pues conexión a internet vamos a abrir Cydia nos dice que el iPhone ya ha sido desbloqueado satisfactoriamente y nos da este número de licencia que para esto lo vamos a anotar pues en un papelito este número es distinto a cada GBA en este caso es 923241 923241 aceptar vamos a ir a Cydia les decía vamos a manejar vamos a fuentes editar agregar y aquí vamos a agregar la repo Cydia perdón perdón Cydia.furybusmod .com esta agregar fuente de hecho no sé si veían aquí arriba ya decía Telcel de todas formas esta aplicación que van a instalar con la repo nos ayuda a que la giveaway se configure automáticamente cada que ustedes reinicien el iPhone o lo apaguen para que no haya que configurar manualmente cada que esto suceda instalamos esta repo entramos ahí aquí dice para distintas versiones para iPhone 4 4S 4S el normal CDMA en la versión 5.0 5.01 y en la versión 5.11 este iPhone está en la versión 5.11 vamos a seleccionar este es muy fácil ahí les especifica que versión tienen instalada listo ya pueden salirse de Cydia y ven que aquí se nos instaló este este iconito nuevo que se llama Furious Mode si lo ven ese de ahí bueno este mensaje siempre sale pero no hay problema de aquí simplemente entran a la aplicación les va a decir que ustedes tienen que activar esta ven que ya dice Telcel les va a decir que esta aplicación tiene que ser registrada con una licencia para eso era el número que nosotros ya notamos previamente que les digo que cada giveaway tiene su número entonces aquí vamos a introducir el mío en este caso es 923241 este número es distinto según cada giveaway registran seleccionan aquí pues las dos desbloquear la baseband y los datos y listo automáticamente ustedes ya pueden hacer uso de la línea listo ya está desbloqueado Telcel para datos simplemente se van a ir a ajustes general red y aquí habilitan su itinerancia de datos y aquí automáticamente va a decir 3G de Telcel igual pueden hacer lo siguiente este esta página que es unlockit.co.nz aquí nos dice crear un APN ¿para qué es esto? para que la configuración su iPhone quede configurado datos con el país y la compañía que lo están utilizando en este caso estaba configurado con Sprint ahora va a configurarse con México y con Telcel crear el APN y aquí le dan instalar instalar y automáticamente ya creó una configuración para los datos de Telcel o en su caso Movistar o UsaCell etc nuevamente está buscando la señal bien entonces este fue el proceso del desbloqueo del Sprint o CDMA a un GSM como lo es Telcel este proceso funciona tanto en Verizon como en Sprint o en su defecto AT&T pero de AT&T es mejor el desbloqueo por email esta es la tarjeta la que veisim de CDMA aquí dice y ya incluye o yo les incluyo lo que es la SIM Reset para que configuren ustedes la Giveaway aquí acabamos de encender el iPhone dice buscando ustedes pueden ver automáticamente les da la señal de la compañía con la que lo desbloquearon simplemente le sale este mensaje le dan aceptar y ya tienen la señal automática esta Giveaway ya saben la tenemos a la venta aquí en comentarios vamos a dejar o pueden pedir más información tenemos envío a toda la república y pues gracias por ver el video si en caso que les gustó les sirvió el tutorial ya saben suscríbanse al canal y denle me gusta nos vemos en la próxima esto es iPhone Solutions Monterrey pásensela bien un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.